Música Gracias mamita, gracias papá, que Dios no te diga, eh, nos vemos viejo, papá, te quiero agradecer por lo simpático que eres, por lo simpático que eres, para decir muchísimas gracias en nombre de todos mis amigos que están ahí en vida y los que quedamos aquí abajo, muchísimas gracias por 51 años de Chama del Ocho. Y también, un abrazo muy grande porque si no hubiera sido por los hermanos, caballeros, yo no estuviera aquí despidiendo por todos ustedes. Y un aplauso para los hermanos, caballeros. Carlos Villagran, Kiko, hoy cumple 79 años de edad. ¡Viva México! ¡Quinto! ¡Viva Carlos Villadoras! ¡Quinto! ¿Dónde está ese Carlos? Si me apena el desbordizo, yo he tratado los mil señores. ¡Para eso se lo han dicho! Es que yo no sabía nada que para mí es una sorpresa y compartida con el público, ¡más todavía! ¡Se te denomina el que nunca voy a olvidar! ¡Que Dios es Don Rubén Padre! ¡El Señor Don Rubén Caballero! Para mí es un honor, aunque no lo quieran creer, festejarle sus 79 años de edad a Carlos Villagrán Chico. Independientemente de eso, yo pensé en Phoenix, Arizona. Phoenix, Arizona para nosotros es nuestra casa y todo el público es parte de nuestra familia. Aquí iniciamos temporada en este mes de enero y terminamos en diciembre. Amigos, familia, gracias por venir a celebrar los 79 años de edad de Carlos Villagrán Chico. ¿Para primera vela? Ok. ¿Para primera vela? ¡Bravo! Amigos, Carlos, me gustaría que escogieras a una persona que tú creas conveniente que se lleve la primera rebanada de pastel esta noche. Ok. Necesito, necesito una persona que tenga 60 años para arriba. A ver, una persona de 70 años para arriba, a ver si hay, a ver si hay, claro. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Volvale ahí! Y la foto, la foto, la foto del recuerdo. ¡Bravo! Y les queríamos saber que todas las personas que se van a tomar la fotografía se van a dar su rebanada después de la foto. Ok, ok. Ok, ok. Eso es un rico. Eso que me sorprendió en estar, yo quiero decirle a usted que fue de las primeras generaciones que empezaron a vernos. Usted estaba bien chiquita. ¿Cuándo qué edad tiene? ¡170! ¡170! ¡170! Sí, pero con la mejor forma era muy chiquita. Así que la primera rebanada fue para la primera generación. ¡Pase! ¡Pase! ¡Bravo! A ver, yo si tú, joven, pasa, así que tienen un pequeño apegado, este, a gritos. Ahí pasa un joven, ¿se to? ¡Viva! ¿Quién quiere pintar ese pequeño regalo? ¡Ese pequeño regalo! ¡Este, este regalo viene desde Argentina! ¡Muchísimas gracias, señor P! ¡Gracias! 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 ¿Qué es el público? Ahora tiene por ahí una persona más grado. Tengo un tallo de treinta y cinco aparenta. ¡Uy! ¡Qué mamá! ¡Ven! ¡Ja, ja! ¿Ya pasó la primera generación? Sí. Ahí viene. ¿Y otra mamá? Sí. ¿Dónde está? ¿Dónde está tu mamá? ¿Dónde está? Allá, ahí viene, ahí viene. Venga mamá, si no puedes caminar rueda. Venga. ¡Ah! ¿Dónde está? ¿Ella? ¡Ah, bien se ganaron! ¡Vamos! ¡La segunda generación! ¡Pero qué es el país! ¡Cincuenta y tres! ¡Gracias mamita! ¡Te agradece mucho! ¡Después de dar una casa! ¡Gracias mamita! ¡Gracias mamita! ¡Gracias! ¡No me vas a mí desde mi generación! ¡Mamá, mis hijos, todos se amamos y todos! ¡Gracias mamita! ¡Qué bravo! ¡Qué bravo!